...que actualiza minuto a minuto, como la audiencia de la televisión. Obviamente, Marcelo, que junio pasa y julio-agosto se larga con todo. Pero bueno, lamentablemente el recreo, que es el recreo del fútbol, y que todos estamos penazados en la selección, en el Mundial, se vio empañado estos días por lo que pasó precisamente con los Barra Brava, y bueno, estamos acá con Carlos Comi, diputado de la colección cívica, Mario Gallina, ex secretario del Coprocede, también estamos con el ex juez Mario Berges, y estamos con Carlos Varela, que es abogado de Daniel Pichín Bracamonte, que fue uno de los Barra Bravas, bueno, que fue cuestionado su viaje, y que después tuvo que volver ayer, ¿no? Sí, así es. Llegó a la noche a... Llegó a la noche a esa esa, y bueno, volvió para Rosario, que tenía los hijos que estaban con su suegra, estaba esperándolos, y bueno... Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿cómo salió? Salió con una autorización judicial, porque él tenía un impedimento para salir, y de hecho nosotros solicitamos la autorización, él había cumplido una serie de restricciones que le habían impuesto con anterioridad a una escarcelación, como esas, todas esas restricciones, todas y cada una de ellas habían sido cumplidas, más una caución real que le fija la jueza, que es soportada por él con el ofrecimiento de dos vehículos, le concede la autorización. Ahora, digamos... Hay una cosa que aclarar, y esto por ahí los doctores lo van a coincidir. La única razón de ser de no poder salir del país, por lo menos cuando hay un proceso abierto, o cuando un juez cautela a una persona con su detención, es la necesidad que tiene la justicia de que esa persona no entorpezca la investigación o intente eludir lo que como se dice, profugarse. En el caso de Bracamonte, las causas que estaban, por las cuales estaba imputado, no había ninguna posibilidad de entorpecimiento de investigación, porque la prueba ya estaba cautelada, y por otro lado, era absurdo suponer que él pudiera fugarse, pidiera autorización para fugarse a su edad. Ahora, doctor, ¿usted nos puede decir quién financió todo esto? Digamos, porque... Yo lo desconozco a eso. Y sin Bracamonte se fue con un grupo, digamos, de la 250. Bracamonte es una persona que tiene los medios económicos suficientes como para soportarlo, de hecho lo ha soportado él de su patrimonio, y viajó con su esposa. De hecho, su esposa también ha quedado varada allá en Chupanesburgo, porque a partir de la inadmisión que hace el gobierno sudafricano respecto de Bracamonte, no permite que la esposa lo acompañe. Y bueno, en este momento hay imposibilidad de conseguir, no hay disponibilidad de pasajes para que ella pueda regresar a Argentina. Diputado, ¿y quién financia todo esto? ¿Quién le paga? Porque, digamos, en este caso, Bracamonte dice que tiene cómo financiarse, pero 258 hinchas que viajaron el sábado, hacen una gran manifestación, 50 antes, están viajando todos los días también. ¿Quién financia todo esto? Mira, hay dos grupos claramente marcados, ¿no? Hinchadas Unidas Argentinas, que bueno, ellos en su momento primero dijeron que el financiamiento venía de la política o del gobierno, un poco cruzado, del kirchnerismo para ser más concretos. Después lo desmitieron, las partes lo negaron, pero son... Sí, ayer Aníbal Fernández dijo, ellos no financian a nadie, ¿no? Claro, sale este personaje de la salada, es decir, lo financio yo, la verdad que pareciera casi una provocación. Pero la verdad que es casi también imposible pensar que dos millones y medio de dólares pueden juntarse así nomás, o haciendo rifas, vendiendo tortas, como han planteado... No lo cree nadie, eso, te digo sinceramente. Y lo otro es el grupo que, bueno, por más que Grondona diga que no, Maradona diga que no, o Vilaro diga que no, es la barra oficial de la selección. Bueno, acá hay una responsabilidad primaria que se vive todos los días, que son los clubes de fútbol. Los directivos de los clubes de fútbol apañan a los barrabrabas, los protegen, ¿no? Y ahora se ha extendido este modelo a la selección argentina. Mire, lamentablemente lo que se hace aquí es no aplicar lo que es la legislación vigente, porque es muy clara la legislación. Podría ser mejorada, lo discutíamos recién aquí en la mesa, pero acá hay una legislación que castiga a los dirigentes que promueven este tipo de formaciones, a los que lo financian, a los que lo tapan. Entonces, todos estos tipos penales que están en la vieja ley del deporte, desde la RUA, podrían aplicarse en cada uno de estos casos. Y lo otro está en manos de la justicia. Nosotros tenemos infinidad de pedidos de informes en el Parlamento, pero ya está en manos de la justicia y no debiera ser tan difícil saber exactamente quién pagó esto, ¿no? Ahora, Mario Vecina, usted dijo hoy, bueno, usted tuvo una larga lucha cuando era titular del coprocede con los barrabrabas y con los dirigentes de los fútbol. ¿Usted dijo hoy, los barrabrabas se van a quedar con los clubes de fútbol? Yo en el año 2005 hice una denuncia a un diario, un importante diario del país, diciéndole que se corría el peligro de institucionalizar a los barras y es lo que está pasando. Porque usted pacta con ellos, pacta con el diablo. Y aparte van por más. Pues no le interesa nada para mí la camiseta, el color, porque lo que le interesa es a ver qué cantidad de dinero pueden tomar para hacer sus negocios, casualmente para, a lo mejor, viajar. En contra y en detrimento de los socios que pagan todos los meses su cuota y que son tratados como ciudadanos de fuerza, en cuanto a que estas personas ingresan a los estadios, inclusive sin cachearlo, portando bombos. Sí, se hace tú un operativo policial que lo sufren los hinchas normales y, digamos, los hinchas que llevan cosas y no pasa nada, pasan como Pancho por su casa, ¿no? Esto se ve, cualquier persona que va al fútbol lo ve. La policía depende del poder político y la policía hace lo que el poder político le ordena. ¿Y qué pasa? ¿Ya está metido el poder político con esto? Pero si la orden ha sido dialogar con estos hombres, lo que hicimos nosotros, cuando yo tuve cargo del COPROCEDE, casualmente era darle permanentemente intervención a la justicia y no tener ningún diálogo con ellos. Por eso nos terminaron ya. Ahora, Gacina, de acuerdo a su experiencia, ¿no? Usted estuvo muchos años en el COPROCEDE. No, pero parece que tuvo una gestión anterior en el COPROCEDE, desde el 94. Por eso. ¿Son financiados por los dirigentes, los propios dirigentes de los clubes? ¿Por qué? ¿Por temor? ¿Por qué les conviene? ¿Por qué lo pueden utilizar? ¿Temor o conveniencia? Una de los dos. Y hoy yo le digo a los dirigentes que si tienen miedo, que dejen el club. Bueno, hay mucho miedo, ¿no? Porque... Hay miedo, pero ¿cómo no va a haber miedo si los amenazan permanente, las amenazan... Mira el caso de Aguilar en River. Aguilar nunca denunció a los barrablamas, hicieron de todos en River. Pero por eso, por si... Pero en este hay culpabilidad del Estado y culpabilidad de los clubes. Cuando hablo de los clubes, hablo de la Asociación del Fútbol Argentino. Y si estos dos no se ponen de acuerdo, esto no se termina más. Es una vergüenza... Grondona dijo, no, es muy difícil terminar esto. Miren, yo creo que por ahí Grondona, él no quiere la violencia. Pero no la puede dominar porque no puede dominar a su presidente. Hoy, por primera vez, le ha dicho a sus señores, no entreguen entradas. Espero que lo dejan. Porque viajaron... ¿Cómo puede ser que viajaron sin entradas? ¿Él viajaron? ¿Pero acabó este viajó sin entradas? No, tenía entradas para la primera fase. Y después llevaba el dinero suficiente como para... De ver si compraba las entradas para las instancias finales. Ahora, doctor Vergés, ¿qué pasa con la justicia? Porque esta es la otra pata. ¿La justicia le tiene miedo a los barrabrabas? No, no creo. Pero lo que sí es cierto es que la justicia, como en otros ámbitos, no está cumpliendo, me parece, con la función que tiene. Es decir, investigar a fondo, poco. Nosotros hemos hecho varias denuncias vinculadas con todos estos temas. Incluso con el tema de Mayo y su pretendido grupo de hinchadas unidas argentinas. Hemos denunciado también todo lo vinculado con la inspección de justicia. El año pasado denunciamos ante la justicia la entrega de entradas a los grupos violentos, a estos grupos que han mencionado acá, a los que están relacionados con el técnico de la selección. Yo lo que me parece fundamental es que, digamos, en el tema fútbol es clarísimo que el vínculo que hay entre dirigentes y barras y el vínculo que ahora existe nítido entre todo lo que tiene que ver con la oficialidad, digamos, a partir, yo creo, del jefe de gabinete, vinculado directamente con este señor Mayo, que además este vínculo es clarísimo. Nosotros también lo hemos denunciado y, bueno, no tenemos, digamos... Ahora, ayer se desligó el jefe de gabinete. Dijo que, si bien era amigo suyo, ni sabía en qué andaba y que no sabía por qué motivo lo estaba haciendo. Gracias.